Mi nombre es Víctor Jiménez, soy el delegado comercial de Politurse en Latinoamérica, especialmente para los países de México, Centroamérica, Colombia y Ecuador. Politurse es una maridista con más de 46 años de vida, cerca de 60.000 personas viajando al año con nosotros. Tenemos un producto específicamente para el mercado latinoamericano y una selección de viajes, tours internacionales terrestres y una parte que son los circuitos fluviales. Son barcos gestionados por nosotros que tienen una grandísima ventaja. Digamos que es la mejor alternativa o propuesta para hacer un recorrido por Europa. Es un barco que tiene dos cubiertas, la zona del hotel, restaurante y bar. Un barco muy sencillo porque tiene una función práctica, hotel, restaurante y transporte. El resto del tiempo estamos caminando, disfrutando de la ciudad. Generalmente cuando un argentino o un mexicano compra un paquete y piensa venir a Europa, ha comprado un paquete de varios días y no sabe que se va a pasar de esos varios días muchos días sentados en un autobús. En un circuito fluvial te eliminas ese aspecto. Nosotros somos capaces, por ejemplo, de recorrer los Países Bajos, que son dos países, Bélgica y Holanda, arrancando en Bruselas y terminando en Ámsterdam, visitando ocho ciudades, todas ellas a pie, sin subirte en autobús, con pensión completa y la mayor parte del día en el centro de la ciudad. En este trayecto estamos nosotros tres días parados en el pleno centro de Ámsterdam y el pasajero puede entrar y salir como si fuera a su hotel, las veces que quiera. Somos los únicos que navegamos en español. Hacemos un norte de Francia, arrancando en París, visitando Bretaña y Normandía y regresando a París. Tenemos otra ruta preciosa, la ruta imperial, por llamar de alguna manera, el Danubio. Arrancamos del Inns y terminamos en Budapest. Tenemos otro que es Alemania, arrancamos del norte de Alemania, que es Düsseldorf, y terminamos en Estrasburgo, al sur de Francia. Todos ellos con pensión completa, ocho días aproximadamente. Tenemos otra ruta del Danubio Oriental, arrancamos en Viena y terminamos en Bucarest. Siete países, seis capitales. Y tenemos otra ruta muy interesante en Rusia, que va de Moscú a San Petersburgo o de San Petersburgo a Moscú. Este es un proyecto de once días. Y finalmente voy a terminar uno con el de Ucrania, que navega por el río Nepier, ocho días, siete noches. Les invito a que descubran Politours, a que tengan esa experiencia. Garantizamos la satisfacción y que va a ir todo bien. Muchas gracias.